Fernanda Castillo se convirtió en mamá en diciembre del 2020, después de pasar algunas complicaciones de salud e incluso acabar hospitalizada de emergencia. La actriz comenzó un proceso para perder los kilos que ganó durante el embarazo y ahora tras adelgazar destapó en redes sociales cómo consiguió cuerpazo tras el posparto. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la estrella de cine y televisión compartió una serie de imágenes en las que recalcó el fuerte tratamiento estético al que se sometió para reducir tallas, moldear su cuerpo y pegar la piel del vientre para volver a lucir una figura envidiable después del nacimiento de su hijo Liam. Tengo que hacerles una recomendación de algo que de verdad me ha funcionado. Esta es mi segunda sesión y en la primera vi, como nunca me ha pasado. Resultados, yo me lo puse en el abdomen para toda la piel que tengo suelta, como la flacidez y por la grasa del embarazo y de verdad siento que me funcionó, precisó la actriz. Al mismo tiempo que se dijo feliz por la transformación física que ha tenido su cuerpo en las últimas semanas, Fernanda Castillo deslumbró al mostrar como nunca antes cómo luce su abdomen en diminuto top amarillo tras el fuerte tratamiento que se sometió. El radical cambio que logró la actriz desató una ola de halagos en las redes sociales, donde sus fieles admiradores aplaudieron su disciplina para recuperar su figura a tan solo siete meses del nacimiento de su hijo Liam. Además, desvivieron en piropos, afirmando que la prometida de Eric Heiser se veía espectacular y más guapa que nunca. Wow, estás divina. Fair, bravo. Qué cambio diste. Así o más bonita. Te ves espectacular. Traes cuerpazo, te calmas. Fernanda cada día más bella. Esto es perseverancia. Estás guapísima. Más bella imposible. Qué hermosa mujer. Ejemplo a seguir. Fueron algunos de los mensajes que consiguió Fernanda Castillo en su perfil personal.